A todos los papás Le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Como me voy a olvidar De sus papás los consejos La última vez que lo vi Sus pasos serán más lentos Él me enseñó a caminar Por el cambio colegio Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y este es otra para mi amor Porque yo admiro ese lito ¡Sanusita! ¡Eso! ¡A todos los que ven! ¡A los que están hasta el cielo! ¡Salud, jefecito! ¡Vantan a las mujeres! ¡Ah! Nunca lo he visto llorar Tiene el corazón de esperanza Mucho le toco sufrir Yo sé que llorar en silencio Como me voy a olvidar De sus pagos los consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más cero Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y es que eso traba mi amor Porque yo admiro a este hijo